¿Qué es la casa de Radio Globo? ¿Qué es la casa de Radio Globo? Propiedad del Estado de Honduras, una gran cantidad de fármacos, de medicamentos, de jarabes para curarle la salud al pueblo hondureño. Pero lo han venido a tirar a este punto de la ciudad capital, en esta casa abandonada que está atrás de los juzgados en materia de corrupción. Las autoridades deberán de investigar exactamente de qué centro de salud han venido a tirar este montón de frascos de producto. Vamos a ver si destapamos uno y vemos a ver si tiene líquido, porque también hay que aclarar, vamos a ver si destapamos uno, a ver si tiene el líquido y no poder estar especulando que son botes vacíos. Porque muchas veces se puede dar el caso ese, un compañero, mire, selladito, le quitó el sello en este momento, le quitó el sello en este momento, vamos a advertir el, mire, ahí está, ve, está el producto. Está el producto, no podemos mentirle a la población hondureña que es mentira o decirle a la población que es mentira esto. Es una realidad, aquí está el producto, mire, qué gran cantidad, si podríamos contarlos, sobrepasan los mil botes, mil botecitos de frascos de jarabes para curar la salud de muchos hondureños. Por qué no decir de centenares de hondureños, niños, adultos, hay de varios, varios botes, varios tamaños, mire, aquí en este basurero.